Hoy desde el gallinero de Sandra os vamos a preparar un arroz meloso de pato y calabaza y lo vamos a acompañar con estos nuevos picos o bando. Hemos asado estos trozos de calabaza en el horno y ahora vamos a proceder a hacer el sofrito. Utilizaremos estos trozos de calabaza y el puerro. Cuando esté a mitad de cocción vamos poniendo una cucharadita de curry, media de comino una ramita de romero, un poco de jengibre. Introduciremos este arroz y lo nacararemos. El caldo. Una vez esté a mitad de cocción utilizaremos la misma mesa de acero para frenarlo y enfriarlo. Una vez tenemos el arroz procedemos a utilizar el pato. Vamos a utilizar el magret del pato y su hígado. Cogemos una ración y procedemos a terminar el arroz. Una vez el arroz absorbido al caldo vamos a pasar a mantecarlo con el parmesano, el puré de calabaza asada y la mantequilla de trufa. Movemos enérgicamente montando todo el conjunto. Vamos a ir introduciendo la base del arroz, unas pipas de calabaza. Iremos poniendo la pechuguita del pato, seguiremos con el hígado y los brotes de brócoli. Y terminaremos con un chorrito de aceite de oliva de arbequina. Y aquí os presento el arroz cremoso de calabaza y pato acompañado de los nuevos picos o bando. Para Andalucía Cocina.